Nosotros somos LGBTYZ, Radio Esotérica Musical, Jessica en Vivo, La Diva de la Radio. Necesito una amiga. El programa donde te escucha La Diva de la Radio, Jessica en Vivo. Y te ayuda a entender los problemas por lo que pasa. Confesiones sin límites ni filtros. Cuéntale tu más íntimo secreto a Jessica. Ella te entenderá en ese momento más duro de tu vida. Llama, mueve trece cuatro cero seis ochenta y seis cincuenta y nueve. Te vamos totalmente en vivo. Recuerda, nunca estuvo más oscuro que cuando iba a amanecer mi amores. Nosotros somos LGBTYZ, Radio Esotérica Musical, Jessica en Vivo, La Diva de la Radio. Temperamental, enigmática, sensual, sarcástica, objetiva, única, señoras y señores. A través de sesenta y nueve punto nueve FM. Con más de treinta años en radio. Toda una leyenda del show más escuchado al mediodía. Jessica en Vivo, La Diva de la Radio. Comenzamos. Ay, señora, así es. Comenzamos. Nueve trece cuatro cero seis ocho seis cinco nueve. Buenas tardes. Hola, buenos días. Bueno, quién sabe dónde usted, pero bueno. Acá son tardes. ¿Qué va a ser su pregunta, señora? Bueno, Jessica, fijate que quisiera saber si tengo futuro en la relación que tengo yo ahorita con la persona que estoy saliendo. Definamos futuro, porque futuro lo tenemos todos. Sí, bueno, si damos futuro en esa relación. Señora, definamos futuro. Mira. Eh, pues si se va, va a ser un futuro, pues, largo tiempo. Sí. Le acantizo que es una pregunta y se está pidiendo un montón. No, no. Por eso le digo de fina. ¿De futuro en qué? Eh, ya vio, ya vio. Una vida y sabe lo que conlleva una vida. Sí, muchas cosas. Viste, querida, entonces, ¿qué va a ser la pregunta? Cuatro. Al final voy a estar con esa persona. Me conviene esa persona. Al final me conviene cómo. Sí, me conviene esa persona. Es que no sabe ni lo que quiere, señora. ¿Cuánto tiene usted con este tacuache? Ocho meses. ¿Y dónde lo compró? ¿En Amazon o qué? Sí. ¿O en la Walmart? Eh, pues, no, lo comprimos en Seido, por medio de Seido. Ajá. ¿Y dónde está él? Ahorita está en México, pero va a regresar en menos de dos semanas. Sí, creo, dos semanas para regresar para Canadá. ¿Quién dijo eso? Eh, pues, él. Él, porque él y el trabajo lo tiene aquí en Canadá. ¿Y usted lo ha visto ahí en Canadá? Sí, sí, ya tenemos una relación de aquí como seis. Siete meses en Canadá y ahorita que se fue para México. Ya, ya va a regresar. A ver, definamos. ¿Usted está viviendo entonces con él? No, vivimos en lugares separados, pero sí tenemos una relación. ¿Pero cómo tienen esa relación? Explíqueme. Pues, él vive en su apartamento y yo vivo en mi apartamento aquí en Canadá. Y, pues, sí, nos vemos casi todos los días. Después de su trabajo nos miramos. Él se quedaba, hay veces, a dormir en mi casa o yo me quedaba a dormir en su casa. Y, pues, después de que él regresara de México, íbamos a empezar a vivir juntos. Entonces, mi pregunta, si me conviene estar, seguir con él, si es sincero conmigo. ¿Ve todas las preguntas que tiene? No, hombre, señora. ¿Ves cómo una le va dando vuelta a la otra, a la otra, a la otra? Y no sabe a dónde llega. Entonces, este es el asunto. Lo dice bien claro, cuatro. Una pregunta para una respuesta. No mil preguntas para una respuesta. Vámonos con la que sigue. Así, ¿no? Bueno. Cuatro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Pues, aquí. ¿Qué va a ser tu pregunta? Cuatro. Ah, quiero saber por qué mi marido últimamente está tan celoso conmigo. Nomás eso. Nomás el por qué. ¿Viste? ¿Qué parte de una pregunta no entienden? Es que de un tiempo para acá, este, me estás hablando mucho. De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado. Te pones tacones y traes hasta el culo y has rasurado. Ah, no. Así no va. Perdón. Me resbaló. ¿Viste, querida? A ver. ¿Qué es lo que quieres saber? Al grano. Cuatro. Ay, quiero saber si alguien está metiendo ideas sobre mí o por qué son esos celos que cagas. Última oportunidad que va a ser tu pregunta. Pasajeros con destino a La Ñonga, su autobús está por salir. ¿Qué? Quiero saber si le están metiendo ideas. Fecha de nacimiento, cuatro. La mía es 13 de febrero del 92. Ajá. Y la de él es 12 de mayo del 89. Tres montones de cartas. Derecha, izquierda o la del medio. La del medio. Por tu maldito amor. ¡Ay, puto! Ladra, maldito, pa' ver dónde andas, desgraciado. Pinche viejo, viejo, viejo mío. Ay, no. Oye. ¿Habías oído tú esa canción que dice? Si hasta en mi propia cara coqueteabas mi vida, que serán mis espaldas y yo de pendejo por ti, unos vatos me han dicho que tú andas alzada. Mana, quien no quiere que la acuse, no lo hace. ¿Por qué? Porque eres muy coqueta, cabrona. Porque te encanta andar enseñando. El diente, peladita de dientes, sonriente. Si tú sabes que el niño es risueño, ¿a qué le haces cosquillas? Una cosa es que yo... No, 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 no. Ahí está. Una cosa es que exijo respeto y la pose en el Facebook hasta parando el culo. ¿Viste, querida? Cuando uno pide respeto, cuando uno quiere respeto, se da a respetar, mi amor. Y como te dije, tú ya tienes ratito que andas ahí así muy, muy alzada, muy... Te creen muy buena, güey. Y el vato lo está notando. Nadie le está... Eres tú, pendeja. La que le está metiendo las... Eres tú la que está alborotando al perro. ¿Yo? ¿Yo? ¡Oh, yo! Pues sí, con ese cuerpo de yuca que tienes, lo haces dudar. ¡Oh, Dios mío! ¡Miento! Y no es nada malo sentirse bonita. Él puede estar chingando con lo mismo. Luego, güey, como caminas pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí. Pues, ¿qué es eso? Siempre ha caminado. ¡No te lo dijo él! ¡Eh! ¡Mete el culo! Sí. ¡Ahí está! Pero ahora, de mujer homosexual, ¿verdad que te encanta llamar la atención? Sí. ¿Verdad que te fascina que te digan, qué rico culito? Ay, no me lo han dicho, me lo han dicho que estoy bonita. Pero bien que lo paras, ¿no? Sí. ¡Ahí está! Pero es pinche Jessica mentirosa. No. Ahora, cuando tú te enojas, le metes dudas. ¿Por qué? A él, porque le digo cosas. Por ejemplo, definamos cosas. Un día me vas a hartar y de veras te voy a hacer pendejo y ni cuenta te vas a dar. ¡Ah! Sí. Sí, le digo eso. ¿Y no quieres que te digan puta? ¡Ay, pendeja, mi reputación, niño! No, yo le digo, cuando uno quiere hacer una cosa, le digo. ¡No, no, no! ¡No le dices así! ¡No le dices cuando uno quiere hacer una cosa! No, le digo, si yo quisiera hacerte, güey, te puedo hacer mi cuenta, te vas a dar. Y así no quieres que te tenga celos. Mira, güey, fíjate lo que te voy a decir. Y ya, así, ya ves cómo hablo yo, soy bien pendeja. Sí, háblame bien. Tú has estado jugando este jueguito porque quieres la atención de él. Y no te has dado cuenta que un día lo vas a hacer en cabrona y te va a poner una putiza que ni Cristo bendito te va a levantar. ¿Viste la risa que te da, cabrona? Pues mira lo que andas haciendo, Manuela. ¡Ay, Dios! ¿Dónde quedó entonces la historia que contaste? ¿Cuatro? Pues, no sé. Pues es que él no quiere que yo platique con nadie, meterla más de una persona del trabajo. ¿Qué pago? Señora, de respeto. Perdón, Flor, ¿te pisé? No, aquí estoy. ¿Algo más? ¿O te lleno dos frasquitos más del topper? Cabrona. ¡Ay, pero no sé! ¿Por qué? ¿Para qué le andan moviendo? ¿Para qué le andan moviendo? ¡Ay, señoras se equivocó de congale! ¡Que babosas son! ¡Ay, más de su madre! ¡Como víboras son únicas! ¡Cuatro! ¡Así! ¡Nueve, trece, cuatro, cero, seis, ocho, seis, cinco, nueve! ¡Ande no! ¡Qué! ¡Ah, no! ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa no porque lloro! ¡Ah, sí! ¡Ando muy sentimental! ¡Amiga! ¿Qué vas a hacer? ¡Hola! ¡Cuatro! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¡Ah, no tan bien! Si me hablas mejor, vamos a oírnos bien. ¿Qué pedo con tu vida? ¡Te escucho! Tengo una pregunta. Ahorita en mi vida me encuentro estable con carrera, con trabajo, salud, etc. Nomás quería saber si algún día voy a tener el amor porque me ha ido mal. ¿Está chingando chiste qué? ¿Eh? ¿Bueno? Sí. ¿Qué qué? Ahorita en mi vida me encuentro bien. Lo que deberías de encontrar es una voz clara para hablar. Yo de sepsi no te creo nada. A mí hábleme normal, mija. ¿Eh? Aquí no me poses. Es barrio. Órale. Si no estoy buscando, a ver quién me ayuda en la locución. A ver. ¿Qué es tu pregunta? Sí, voy a encontrar amor. Definamos amor. Una pareja. Definamos pareja. ¿Alguien con quien estar? No me ha ido bien en el amor y nomás quería saber si algún día lo voy a encontrar. ¿Cómo es que no te ha ido bien en el amor? Pues sí, todas mis parejas que he tenido no resultan en nada. Oye, ¿alguien que no ha tenido suerte ni siquiera se la han culiado? Y mire tú cuántos llevas. Esa no es mala suerte. ¿Quién dijo? Sí, pero no resulta en nada. ¿Mandé? Pero no resulta en nada. ¿Qué es lo que tiene que resultar? Pues sí, en algo serio. Ok. ¿Qué es tu fecha de nacimiento? 10, 25, 8, 7. ¿Cómo? 10, 25, 8, 7. Tres montones de cartas. ¿Derecha, izquierda o la del medio? Derecha. Derecha. No. No. Se llama karma. ¿Cómo? ¿Ya te acordaste? A veces lastimamos y no nos fijamos. A veces usamos a las personas. A veces nos burlamos de las mismas personas. Que se atreven, pues de una u otra manera, a demostrar nuestros sentimientos. Y a veces jugamos ese clásico, esa clásica frase que a veces tenemos, disculpa, piojoso. Hubo un hombre, moreno claro, hace tiempo, que te quería mucho. Y te ofreció lo que ahorita estás pidiendo. Y jugaste con él. Porque al mismo tiempo te apareció otra persona. Entonces, estuviste dividida entre dos decisiones. Y la mala decisión te llevó a donde estás ahorita. Y esto para no hacértela muy larga, es alrededor de tres a cuatro años atrás. Entonces, nada más. La vida te está cobrando la mala decisión que tomaste. Apostar por lo malo más que por lo bueno. Ahí está tu suerte en el amor. Ahí está tu... ¿Por qué no me va bien? Juegue bien, le va bien. Juegue mal. Ahí está, luego después se quejan. ¿Por qué no las toman en serio? ¿Quién la va a tomar en serio a uno? Después de que juegan con las personas. ¿Viste, querida? Así. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Aliviénate. Hola, pedorra. Hola, Jessy. Buenas tardes. No, ni tan buena. Está lloviendo. ¿Qué va a ser tu pregunta? Sí, mira. Nada más quiero saber si hice bien en alejarme de mi familia. Ay, güey, no mames. En neta, es sábado. Y tú con estas babosadas... ¿En serio? Ok. Te voy a hacer esta pregunta rápida. ¿Tú cómo te sientes? Tengo dos formas de sentirme. Creo que me siento tranquila, pero a la misma vez triste. ¿Quién tomó la decisión? Creo que ellas me empujaron. Mi familia me empujó a hacer eso. Ah, bueno. Y estoy hablando de... Pero ya estás donde quieres, ¿no? Bueno, siempre he estado donde estoy. Nada más que yo dejaba muchas cosas pasar. Pero ya estás donde quieres. Lejos de ellos. Ya no te involucras con ellos. Ya te va la ñonga. Sí, ya no me he involucrado con ellos. Ah, sí, sígueme. ¿Estás bien? Cuatro. ¿Viste? O sea, si hice bien, si hice mal. Lo importante es cómo me siento. Y estoy bien. Cuatro. Oh, my God. Hello. Yes, how are you? How are you? Oh, wait. I'm good. I'm sorry. Se me salió la burra mexicana. How's it going to be your question, honey? My question is going to be, I want to know if my husband is cheating on me. Ah, why is that for? Um, because I know I've done things, and he's okay with it. Él está bien con las cosas que yo he do. Hey, I understand English. Continue with the fucking English. You do things. Okay. What kind of things? Um, I go out. I don't come home until the next day, and I'm just like. And I don't give a fuck, right? Pretty much. Pretty much. Ah, you're so funny, honey. I love the way that you are. Like, straight to the point. So, and then. Ify, 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 ify. Ya sé en español, babosas. Es que luego empiezan las que no tienen el recurso del doble idioma. Entonces, quiere decir que has andado de puta. No, no más partying con las amigas. A ver. ¿Qué hace una mujer casada de fiesta? No más start partying. Con las amigas tomando. ¡Qué bollito! Chinga de madre. ¿Por qué cuando yo era grande no fui como tú? No, pues guau. Yes. Ajá. No, pues guau. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tendría que engañarte? Porque lo he hecho antes. Por eso. O sea, ¿quieres que yo limpie tu conciencia? Pues si él anda de puto, pues ya. Si yo ya lo había hecho yo, entonces, ¿cuál es el pedo? ¿Verdad? Sí, pero... Pero te ofendiste ahorita que dije andar de puta. ¿Te acuerdas? ¿Lo ofendiste? Sí. ¿Qué babosa la Jessica? ¿Por qué me dice eso? Porque yo quisiera saber cómo se le llama a una mujer que no se da a respetar, que está casada y se acuesta con otros. ¿Buchona? Sí. ¿O cómo le dicen ustedes? No sé. ¿Cuatro por cuatro o cómo? No sé. ¿Todo terreno? No sé. Ok. No sabes nada. Pero yo sí sé muchas cosas de ti. Primero. Y bien importante. Si bien es cierto que el vato no ha sido el mejor pan para una mesa, tampoco ha sido tan culero como lo pintas. El problema que tienes con tu pareja es que es muy aburrido, muy acedo. No. No. No, hábleme bien, cabrona. No, sí. ¡Ah, pues ahora! Nos vamos a quitar los pinches calzones y nos vamos a arrancar los pelos a jalones. Siguiente. A ti te encanta el baile. Sí. Y este vato no baila. Está bien pendejo, parece niño en pañales. Cuatro. Eso es lo que también te quería preguntar porque... ¡Tercera! Eres muy apasionada a la hora de estar en una cama. Muy creativa. Muy puerca, como dicen por ahí. Y el vato no coopera. Es el clásico gallito. Pica, se baja y se va. ¡Cuarta! No es nada... Detallista. Nada... No sé, güey. Es bien, ñoño. Ahí está la palabra. Ñoño. ¿Cierto? Sí. Pero es muy bueno para trabajar. Claro. Cuatro. Claro. Ah, ya pensé que es cuatro. ¿Eh? Entonces, mami, tú no tienes marido. Tú tienes Sugar Daddy. Dijo la muda cuando se la metieron. No, pues... ¡Guau! ¡Síguele! No, pues, era todo. No traes más cazuelas, te las lleno. Pues, si te quedó alguna vacía. No, no, no. No hay cazuelas ya. Oye. Mande. ¿Por qué tengo... ...la ligera sensación de un embarazo? Ah, claro, no. Ah, cabrón. No. ¿No? No. Pero puedes. Ah, sí, pero ahorita ando... ...cuidándome. Ah, cuidándote no quiere decir que no te vaya a entrar la ñonga. No, uso una inyección para no salir. Según tú la... ¿Sabes cuántas con inyección salimos embarazadas? Por ejemplo, yo, de ñuño, de mi hijo, yo me estaba... ...yo traía el dispositivo, mamona. Traía el aparato ahí metido. Y así salí gorda. Y quedé igual y de gorda. No, ya no quiero más. No, ya no. No more. No more. Porque está cabrón tirarlos. No, 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 no. Ya no más. ¿No más? No, ya no. ¿Tú te sacaste un bebé? No. ¿Segura? ¿Segura? No, yo nunca. Y eso. Pues ahí viene. Cuídate. ¡Yes, lady! ¡Señora! ¡Ay, estoy repartiendo! What can I do for you? Um, I need to get a price check on a couple things. Uh, what is your cheapest carton of cigarettes? Okay. I don't sell cartons once. Second, I'm in the middle of the show. I'm in the lunch. I think you try to buy something quick. If you want to come back like an hour, I can help you. Awesome, that's better. Okay. Perfect. Thank you, Annie. Ahora, yo, yo sí les digo una cosa. Me gusta mucho mi trabajo. Me fascina lo que hago. Yo no tengo ningún pedo con que la gente se divierta. Yo no tengo ningún rollo con que la gente haga lo que tenga que hacer. Entonces, el detalle es que hay que ser responsables con las cosas que hacemos. Y una de esas cosas que hacemos es esa. Si no queremos meternos en broncas, no se casen. Quédense solas. Vivan. Diviértanse. Y cuando ya se hagan cansado de divertirse, cuando ya se hagan cansado de, se las voy a dar a otros, ya se sientan. Pero hay gente que ni come ni deja comer. Ese es el bendito problema que tenemos. Cuatro. ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres dejar la depresión por el sobrepeso? ¿No te gusta hacer ejercicio? ¿No quieres dietas? Entonces, toma los chochos de Jessica. Receta única de carga de hierbas y especias que te harán perder peso gradualmente. Vamos, trata los chochos de Jessica. Resultados garantizados en tres meses o menos. Ay, señora Pache. Que te ruegue quien te quiera. Vamos, cabrón. Yo así soy. No me contestan a Dios. Cuatro. ¿Hola? Sí, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Ay, babosa. Pues, ¿quién te iba a hablar de Kansas? ¿El mago de Kansas? Ah, sí, ¿no? ¡Ah, estúpida! Mi show. Oye, mami. ¿Qué va a ser tu pregunta, mi amor? Ok, mi pregunta es... Yo estuve embarazada y perdí mi bebé y a las nueve semanas. Mi pregunta es... Me gustaría saber qué hubiese sido, si nena o nene. ¿Qué pasa, preciosa? ¡Ay, señor! Cuatro. ¿Qué pasa, preciosa? Hola, nalgona. Ya estás trabajando en la esquina. Ah, sí, ¿no? Se oye cómo pasan los carros. Andes, no. Yo hasta más noche, hermana. Ahorita estoy de influencer. Al rato me voy de prosti. Oye, mami. ¿Qué va a ser tu pregunta? Te escucho. Oye, hermosa. Mira. Quiero que me digas por qué en menos de dos semanas me llené mi cara de demasiados granos. Yo tenía mi cara muy limpia. Entonces, no sé si hice algo bien o algo mal. Ya fui con dermatólogo y todo y no. Pues, sí. Pues, es cuestión de doctores. Y yo los de doctora me muero. Andes, no. Ya saben. Cuestiones médicas y legales con las personas correctas. Cuatro. ¿Puedo? ¿Bueno? Hola. Hola. ¿Qué pasa? No hay experiencia que tenga una pregunta. Yo tengo mi boleto en la ñonga, entonces espero no abordar pronto. Te escucho. Ok, mira, hay un exnovio con el que he estado hablando y hasta ahorita el plan es que se venga a vivir conmigo. Yo no quiero saber si de verdad es mi intención hacer vida conmigo. Pero habiendo tantos habitantes en el planeta, ¿por qué se pincha afán de regresar con el ex? Pienso yo, güey. Mi respeto, ya viste, muy pendeja, pero pienso yo. Habiendo millones y millones y millones y millones y millones, ¿por qué con la misma mierda otra vez? Llevo 10 años sola. Me he dedicado a mi hija. ¿Y eso qué tiene que ver? No, yo sé, no sé qué tiene que ver, pero llevo completamente 10 años sola. Y de hecho, él es el último hombre con el que estuve físicamente. Cuatro. ¿Y por qué ya no estuviste con él? En esa ocasión terminamos mal. Nadie termina bien. Te pregunté por qué ya no seguiste con él. Cuatro. Porque me vine a vivir a Estados Unidos. Necesitaba yo un cambio y me vine para acá y... Y él no estaba en tus cambios, él no estaba en tus planes. No. Cuatro. Y diez años después, ya lo agregaste a tus planes. No es que lo haya agregado, simplemente reapareció en mi vida. De hecho, hasta lo tenía bloqueado de todo, Facebook, todo. Y, este, me buscó y, no sé, simplemente decidí escucharlo otra vez. Déjame hacerte esta pregunta, cariño. Sí. ¿No será que tienes miedo que se vaya a cobrar lo que le hiciste? También lo he pensado, honestamente sí. Yo no sé que tú puedes ver mucho más de lo que yo estoy diciendo y... ¿Viste? Te cabrona, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Y, la duda viene porque jugaste bien chueco. Sí, yo tenía dieciocho años, él es más chico que yo. Y, sí, la verdad, siento que no lo respeté nunca. O sea, güey, ¿qué pedo tiene que ver el que él sea más joven y tú seas mayor? Cuatro. No, 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 no tiene nada que ver, simplemente es como dato adicional. Sí, pero sí, realmente no lo traté como debía hacerlo y, de hecho, durante el tiempo que estuve en México, después de que terminamos, estuvimos saliendo, regresando muchas veces, pero para mí nunca fue como... Algo importante, sí. ¿Perdón? Algo importante, o sea, la verdad, estabas jugando nomás con él. Era como para distraerme, si quieres decirlo, y estoy completamente honesta. Pero ahorita, las cosas, este, creo que se están volteando y no sé, nada, simplemente quiero saber sus intenciones, sus intenciones son reales. Cuatro. Dices que fue el último hombre en tu vida. Con el que estuve físicamente, sí. ¿Tú no eres mamá? Sí, tengo una hija. ¿Y esa te la encontraste en el camino o qué pedo? Ah, no, pero, o sea, después de tener a mi hija, este, como te dije, estuve, he regresado muchas veces con él, nos hemos encontrado muchas veces, pero... ¿Pero la niña no es de él? No, 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 no es de él. ¿No, verdad? Ah, ok. Otra cosa más. ¿Tú tienes un problema legal? ¿Problema legal? Ajá. Yo, personalmente, no. Entonces, ¿quién? Si no es personalmente. Pues, no, yo no, no sé si bien, pero yo no. ¿Tú no tienes ahorita una cuestión legales en documentos que tienes que arreglar? No. ¿Nada? No, 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 no tengo ningún problema. Ok. No tengo ningún problema legal ni de documentos. Ok. Sí sabes lo que es un problema legal, ¿no? Sí, claro. Incluso puede ser hasta un tiquete de tráfico. Sí, no, pero no ni eso, estoy limpia. Estoy limpia, pues si no son drogas, güey. Tampoco te quiero decir que te cagaste. No, no, no. ¿Sabes por qué te digo esto de algo legal? ¿O no sabes por qué? Yo sé, y no voy a dirigir para allá la pregunta. ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué es? No, no, no. No quiero ir yo. Está bien. No. Respeta. No, no, no. No me interesa la pregunta. Espérame, espérame, espérame. Allá voy. Mira. La gente, la gente dice, siempre hace esta pregunta que para mí es tonta. ¿Verdad? Cuatro. ¿Por qué les tiene que preguntar? Porque ustedes ponen el límite de lo que quieren saber. Y eso es muy acertado. Esa es la parte mejor. Porque habemos personas que no estamos preparadas para escuchar cosas. O a veces ni queremos saber las cosas. ¿Cierto? Yo te voy a decir esto. Ese hombre. Fíjate lo que te voy a decir. Para que veas que no estoy pendeja. Para ese hombre, tú eres el amor de su vida. Pero tú no lo quieres. No estás enamorada de él. Tú lo estás viendo como un recurso, nada más. Con un clásico es que este ya lo conozco. Y las cosas mal hechas terminan mal. Uno cuando va a hacer vida con alguien es porque está enamorada. Y porque quiere esa persona. Tú. Desde hace seis meses para acá. Tiene tiempo que ni siquiera sabes lo que quieres. Últimamente. Entonces. No la vuelvas a cagar. No abuses de sus buenos sentimientos. No vaya a ser que la vida te pase una factura bien cara, mi amor. Entiendo. ¿Verdad? Sí. Es más bonito ser honestos y decirle, ¿sabes qué? Me siento bien contigo. Me gusta cómo eres. Pero yo enamorada no estoy. ¿Y qué va a pasar que estando con él después te enamores? ¿Qué vamos a hacer ahí? A lastimarlo. Es lo que le quiero. Y eso es muy inteligente. Es mejor dejar las cosas como están. Y caminar la vida como viene. Lo plano. Total. Eres una mujer muy independiente. Eres buena para abrir puertas. Y cuando te propones algo lo consigues, cabrona. Y tienes este pedo. Tú estás como yo. A ti no te gusta que ningún pendejo te mande. Odias pedir permiso. Odias darle cuentas a nadie. Sí, totalmente. Entonces tú para un compromiso no, mi amor. Por lo mismo, por lo independiente que te volviste. Tu mundo gira alrededor de tu nena nada más. Y en el fondo sabes que esta persona nomás te va a estorbar para todo lo que tú quieres hacer. El miedo a la soledad termina dejándonos solos. Y tú ni a eso le tienes miedo, güey. No. Tú estás pedos. Chicles bomba, como digo yo. ¿Eso contesta a tu pregunta, mi amor? Sí. Así están los caracoles. Muchísimas gracias, Nessie. De verdad, respetos totalmente. ¿Sabes quién me lo va a agradecer? Él. No. Tu hija. Porque tú vives y respiras por ella. Completamente. Y tú fuiste la que dijo que un padrastro jamás se lo ibas a dar. Entonces, ¿qué sería esta persona en tu vida? Como lo dijiste antes, es alguien que conozco y es alguien que puedo sentir segura. Es el mejor hombre para ti, pero tú no eres la mejor mujer para él. En el sentido en el que te lo pinté. Yo no dije que fueras una mujer mala. ¿Sí me entiendes? Pero tú sí. Yo contigo sí me quito el sombrero. Tú no le pides chichi a ningún cabrón. Tú te las has visto y las has sacado. ¿Sí me entiendes? Y si algo te tengo que reconocer, es no jugar a la víctima. Te caga. La gente que se victimiza. Y eso es muy bonito. Bien chingón. No con esto te digo que te vas a quedar sola. ¿Por qué no? Pero, ahorita no está el horno para bollos, mi amor. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es la razón por la que yo digo que es tu pregunta. Porque quizás yo te pueda decir algo que no quieres. Porque quizás yo vea, como he visto en tantas gentes cosas, que me callo. Como he dicho tantas veces tantas cosas. Ay, güeros. Buenas tardes. Bueno. Hola. Hola. Te escucho. Sí, tengo una pregunta. Yo tengo una respuesta. Hace tiempo que mi hermano se alejó de mí y quería saber cuál es el motivo. Tú sabes cuál es el motivo, no me preguntes a mí. Lo que pasa es que no estás segura si es eso. Pues, yo tengo muchos motivos en mente. Ajá. El más grande y más poderoso. Dicen las abuelas que el arma más letal que tiene el ser humano es la lengua. Ok. Pregunta contestada. Ay, señor. Cuatro. Bueno. Hola. Hola. ¿Qué va a ser su pregunta? Ok, yo quiero saber si el negocio que tenemos ahorita mi esposo y yo desde hace un año es una cría de animales. ¿Va a salir adelante o no? Y de ahí, güey. Tú estás pidiendo garantías y yo no soy CRs. No, no es garantía. Señor, escuche. Los negocios son impredecibles. Trabajamos, las cosas caminan, nos organizamos, nos va bien, nos administramos y las cosas salen como van. Eso no tiene que ver con el destino. Es como llevemos el trabajo que estamos haciendo. Ajá. Ajá. Si el negocio no fuera bueno, no te hubiera durado ni tres meses. Pero nadie se hace rico de la noche a la mañana. Ah, no, yo eso lo entiendo. O sea. Hay que echarle ganas. Hay que sembrar para después cosechar. Nadie siembra hoy y ya mañana levanta. Toma un proceso. Lleva un tiempo. Lo único que sí te puedo decir. Sí, yo eso lo sé. Entonces, si ya lo sabes, para que me preguntes. No, no. O sea, es que no es solamente eso lo que tenemos. Es otras cosas, pero decir. Sí, realmente le. Perdón. Yo contesto una pregunta. Y le di la respuesta a la tal. Que usted tenga más, pues. No, no es más preguntas. Es como que yo sé que los negocios no son de un día para otro. Que todo tiene su tiempo y, como dice usted, su dedicación. No me digas usted, dime tú, porque yo así soy. Ah, bueno, tú. Pero es como que este en específico, digo yo, si, si va como si saber si, si tiene algo que si vaya a seguir adelante, porque, o si no, dedicar mejor eso a lo que tenemos de más. Señora, yo ya le contesté esa pregunta y usted no entiende. Ok. Buenas tardes. Cuatro. Magai, come mierda. Tú a mí nunca me has caído bien, ni me has caído mal. Ni siquiera sé quién eres. Ay, que vamos, ayo. Ay, tantos minutitos. Te van a caer las hermanas. Mejor cátelo, cico. Ay, señor. Ay, Magai, Magai. Que te ruegue quien te quiera. Porque yo no lo voy a hacer. ¿Verdad? Ah, sí. La gente cree que yo estoy aquí para ver a quién le caigo bien. Yo estoy contestando preguntas. Bueno. Olis. Olis. ¿Qué pedo? Nada, estoy viéndote y no pensé que entrara mi llamada. Nunca. Yo tampoco pensaba que me fuera a entrar y me entró. ¡Ande, no! Bueno, a mí... Entra. Oye. Quítate los audífonos baratos esos que traes. No, estoy en el... En el speaker en el teléfono regular. ¿A poco? ¿A poco? Pues tapa la chingada el servicio. Ya ves cómo soy de mamona. Dijo la Magai. ¿No ves qué es el... Que el Metro PC es? No. El que dice... Mami. No es Metro PC es. Es Metro Pizza Shet. Eso. Oye, Jessica, una pregunta. No te muevas mucho nomás para que no pierdas señal. ¡Ande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una pregunta. ¡Dale! Mira, yo sé que ahorita toda la economía está mal, pero yo quisiera saber por qué de repente a nosotros nos va bien y de repente nos va mal. O sea, mi esposo es ahorita el único que trabaja por situaciones de mi mamá que le dio derrame cerebral y él es ahorita el que nos está manteniendo a mi mamá y a mí porque pues yo no puedo trabajar porque yo la cuido. Y a veces mi esposo tiene trabajo, a veces no. Y así como nos entra el dinero, se nos va. Tú no quieres una respuesta. Tú lo que necesitas es dinero. No, yo sé y yo trato y quiero ayudarlo, pero no puedo porque este... ¿Quién cuida a mi mamá? Eso lo entiendo. En la pregunta está la respuesta, cariño. Gracias por esa fiesta de estrellas. En la pregunta está la respuesta, cariño. Si antes, trabajando los dos juntos, batallaban, imagínate ahora solo, pero el fin justifica los medios. Antes tu mamá te cuidaba a ti, ahora tú tienes que cuidar a la tuya. Sí, 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 sí. Y créeme, lo hago con mucho gusto. Lo hago porque yo sé que ella se la partió cuando estábamos chiquitas. Ahora pues me toca a mí. Ella es como mi bebé ahorita. Entonces, pues, nada más será eso, porque de repente mi esposo se queda sin un 5 y sé que se pone de malas a veces porque no nos alcanza. Y me dice, si tú no te me desesperas, yo estoy muy bien. Mientras tú no te desesperes, vamos bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no desesperarme. Exacto. Y da gracias a Dios porque mami todavía respira, mami está con nosotros. Y donde comen uno, comen diez, güey. Sí, sí, yo lo sé, yo lo sé, pero sí hay veces que yo digo, pobre, se levanta temprano, se va, no le queda para algo. Por eso, a ese señor, nomás entrando a la puerta, duermes a tu mamá y le sacas hasta los ojos de un chupi guau, güey, ¿viste? Oh, oh, no, y le encanta, ¿eh? Le encanta y se lo pago. No, sí, se oye que eres bien mamona. Sí, no. No, fíjate, mi hermano me dice, un hermano que tengo en México me dice, tú deberías de estar bueno para la hotline, dice, tu voz se oye muy sexy. Dice, pero ya te ven y dicen, ay, cabrón, mejor no, sigue por teléfono. Por eso están en el hotline, porque en persona asustan, cuatro. Sí, sí, bueno, pues muchas gracias, sí, y sigue con tus éxitos en el programa y no hagas caso de la gente. Se nota que hago caso. No, sí, yo sé, yo sé, pero la gente está ahí chinga que chinga. Mira, en la vida hay de todo, moscas, abejas, avispas, cualquier clase de bichos, nada más cuidarse de ellos es todo. Sí, sí, fíjate que es lo que yo aprendí a hacer, y gracias a ti, porque yo era, ahorita con la situación de mi mamá era de que me deprimía, porque mis hermanos decían que yo no cuidaba bien a mi mamá, que porque yo no tenía que salir o se iba a la tienda y le hablaban que por qué no contestaba. Entonces yo les dije, ¿saben qué? De ahora en adelante a mí no me va a importar lo que ustedes digan, nada más lo que diga el doctor. Si mi mamá está bien, es lo que me va a importar lo que ustedes digan. Ahora sí, con perdón de la palabra, chinguen a su madre, porque yo sé que yo tengo a mi mamá bien. La parte de la escuela. Porque él ha sido bien cabrón, Jessy, y tú lo sabes, bien cabrón, y me ha hecho, pero mira, aquí seguimos, como dices tú, me caigo, me sacudo y para arriba, y vamos los dos de la mano. Sí, nomás cuando llegue el agua y se la, no la vaya a meter en otro lado, cuídate mi amor. Gracias, Jess, gracias. Ay, señoras, pues bueno, no hay tiempo que no se llegue y cosa que no se cumpla. Yo ya cumplí el día de hoy, este, cuídense mucho, sean felices, chingados. Guía, se me quitó el hambre porque ya no le caigo bien a una señora y ya no va a comer. Ay, yo, que como, ya con lo que la señora me dijo, se me quitó el hambre. Gracias, nos escuchamos en la próxima transmisión del show de Jessica.